Hoy en tu mecánico en línea te damos unos consejos para utilizar correctamente el móvil en tu vehículo. Vamos allá. Lo primero que debemos de tener claro es que ni el dispositivo móvil ni ningún dispositivo electrónico se puede manipular durante la conducción. Dicho control a las distracciones se ha visto acentuado desde la reciente reforma de la ley de tráfico que está con nosotros desde el 18 de marzo del 2022. ¿Sabías que con la nueva ley de tráfico la manipulación de los dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce acarrea la pérdida de 6 puntos? También tiene pérdida de 3 puntos la manipulación de estos dispositivos aunque estén correctamente instalados en su soporte. Cualquiera de estas acciones además acarrea una sanción económica de 200 euros. Para tener una conducción segura debemos colocar nuestro dispositivo en una ubicación donde no obstaculice la visión del conductor. Lo recomendable es un soporte que vaya en el salpicadero fuera de nuestro campo de visión para visualizar completamente la vía. Se desaconseja por tanto el uso de soportes con ventosas adheridos a la luna ya que podría ocultar la presencia de otros usuarios de la vía. En el caso de necesitar el GPS antes de arrancar nuestro vehículo realizaremos la búsqueda del destino al que nos dirigimos y así no realizar ninguna manipulación del mismo una vez nos pongamos en marcha. Recomendamos el uso de cualquier asistente de voz que existe en el mercado. Ok Google, gasolinera somos aguas. O en su defecto de tener el vehículo en una zona habilitada donde no pongamos en peligro la circulación del resto de vehículos. Para recibir y realizar llamadas también tenemos al alcance varias aplicaciones específicas que existen en el mercado y que nos facilitarán estas tareas sin necesidad de soltar las manos del volante. No dejes de seguir nuestros consejos, te esperamos en el próximo vídeo.